La economía española crecerá este año un 0,8%. Es una de las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ha mejorado en dos décimas sus expectativas de enero para nuestro país. Además, también mejora en una décima sus estimaciones para 2012, hasta un crecimiento del 1,6%. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, los datos del Fondo aún están muy por debajo de lo estimado por el Gobierno, que confía en que nuestra economía crezca este año un 1,3% y un 2,3% el próximo año. En cuanto al desempleo, según este informe de perspectivas económicas mundiales, en 2012 será del 18,2%, frente al 18,5% previsto por el Ejecutivo. Y la inflación, de acuerdo con las estimaciones del Fondo, será del 2,6% este año y del 1,5% en 2012. ¡Gracias!